Hola a todos. Espero que todos estén bien en salud y de espíritus mientras que se acercan los días festivos. Como muchos de ustedes ya saben, el estado de California proveó nueva información sobre el COVID-19 y esto significa que muchos negocios, incluso las escuelas, no van a poder abrir como estábamos planeando. ¿Qué significa esto para el distrito de Linwood? Que vamos a mantener lo mismo. El condado de Los Ángeles se mantiene en la tira 1, que es reconocida como la tira morada, que es la más estricta, que significa que solamente podemos proveer servicios en persona a muy pocos estudiantes. Vamos a mantener de esta manera en el futuro inmediato hasta que el condado pueda mantener nuevos casos más bajos por mínimo 14 días consecutivos. También, mientras que nos preparamos para el Día de Gracias, por favor hay que recordar y seguir practicando los buenos hábitos de usar un cubrebocas, de mantener la distancia física y solamente viajar cuando sea necesario. Les deseo a todos un muy feliz Día de Gracias, por favor sigan seguros. Gracias.